Siguiendo con el plano de la educación, la Universidad de los Lagos firmó un importante convenio con el Colegio Misión San Juan de la Costa. El objetivo es formar una orquesta y coro huilliche con alumnos de ese establecimiento educacional. Dos meses de trabajo lleva a los profesores de la Academia de Arte y Cultura Contemporánea de la Universidad de los Lagos con los niños y niñas del Colegio Misión San Juan de la Costa. El objetivo, formar la orquesta y el coro huilliche. Un ambicioso proyecto que a través de la firma de un convenio entre la Universidad Pública y la Fundación Misión San Juan pretenden convertir en realidad. A través de este convenio, más de medio centenar de niños y jóvenes comenzarán un recorrido por el fascinante mundo de la música y la interpretación. Los pequeños cautivaron a través de su entusiasmo a los asistentes y bastaba tan solo un momento contemplar la cara de los padres y apoderados para ratificar que la presencia de la Universidad de los Lagos a través de su Academia de Arte y Cultura Contemporánea marcaba un antes y un después. Los profesores dirigidos por el director de la Academia Gustavo Barriantos Beltrán tienen claro que su llegada a Misión San Juan tiene un gran objetivo y no solo en lo musical, sino también en lo social. La ceremonia de firma de convenio contó también con la brillante actuación del coro de la Universidad de los Lagos y la banda municipal de Osorno.